Un total de 14 militares se encuentran detenidos por intentar llevar a cabo una marcha el pasado viernes. Por ese hecho, están siendo acusados del delito de sedición, confirmó esta mañana el ministro de la Defensa Nacional. El titular de la cartera de defensa, el general David Munguía Payés, acompañado de las altas autoridades castrenses, señaló que los soldados que protestaron y buscaban llegar hasta la Asamblea Legislativa para exigir un bono de 600 dólares, están siendo procesados. Hay 14 efectivos detenidos, 7 que participaron directamente y otros que tenemos sospechas que pudieran haber estado atrás de la participación de estos 7 efectivos. Y están siendo sometidos al respectivo proceso legal por el supuesto cometimiento del delito de sedición en tiempo de paz. El funcionario aclaró que al arrestar a los militares involucrados no se les está violentando su derecho, ya que considera que hay mecanismos establecidos en la carrera militar para solicitar aumentos salariales u otra necesidad. Los militares detenidos solicitaban un bono similar al que le han dado a los agentes de la PNC por las labores de seguridad pública que desempeñan. Nuestros efectivos tienen derecho a reclamar, pero nosotros somos regidos por leyes especiales y reglamentos militares, en los cuales ahí se especifica a través de un conducto regular cuál es la forma en que nosotros podemos protestar. Y en ningún momento podemos protestar el número mayor de cuatro y armados. El general David Munguía Payez aseguró que se está estudiando la posibilidad de un incremento salarial para la Fuerza Armada en casa presidencial, debido a que el último aumento se dio hace seis años. Y el señor presidente ha mostrado su buena voluntad de colaborar con nosotros. Hemos hablado también del tema de salarios y otros temas importantes de la Fuerza Armada, como la mejora de la infraestructura, los problemas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, y siempre hemos encontrado eco. El ministro Munguía Payez explicó que los 13 millones reorientados para la Fuerza Armada serán utilizados para la compra de vehículos, chalecos antibalas y la renovación de equipo. Walter Morán para Tele2.